Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareca para llegar a la playa. Si se desapareció claro, lo mismo es la dorada también, se desapareció aquí en Chimichau, tengo tiempo que no es una dorada y anoche cogimos dos de esta que dice uno la picúa. Así como Gerardo Amariz, viven más de 9000 familias que se dedican a la pesca en el departamento del Cesar, que en medio de la Ciénaga se levantan a buscar el sustento, abrigando la esperanza de un futuro mejor, que se vislumbra con la construcción del Centro de Desarrollo de la Pesca que está construyendo el gobierno departamental para contribuir con el fortalecimiento del sector y mejorar la productividad y la competitividad. Este tiene un gran componente, digamos que el componente de infraestructura tiene una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, también pues tiene un componente muy importante que es el componente de mobiliario de última generación con que van a contar todos los laboratorios. La obra contará con grandes edificios donde funcionarán el área administrativa, cafetería, 16 estanques y los laboratorios de calidad de agua, suelos y análisis, alimentación y nutrición, genética, sanidad y patología, toxicología, microbiología y biología que van a permitir investigar, recuperar especies nativas y realizar la producción de alevinos que serán direccionados a ciénagas y ríos para repoblamiento piscícola. Esto, entre otros componentes importantes. El señor gobernador firmó el convenio con la Universidad Nacional, que es la formación de profesionales al más alto nivel para que sean los encargados de investigar acá. Hablando específicamente del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Pesca, son 16 profesionales que se van a formar al más alto nivel, 8 maestrantes y 8 doctorantes. Con la construcción del CDT de la Pesca, el gobierno departamental busca garantizar la dignidad a quienes se dedican a este oficio, generando desarrollo económico en la región.